¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 Estaba practicando mi italiano. Vean cómo hago. Yo estoy practicando mi español. ¿Mi español? Ok, escuchen esto. Buenas tardes, Gianluca. Un placer conocerlo. Me llamo Roberto Hernández. Soy cubano-mesicano. Yo probaré a hablar poco italiano. Mostrame tu a casa. ¿Cómo estás? Mi español es terrible. Pero yo me llamo Gianluca Vaghi. Soy italiano. Y vivo en Miami. Y te voy a mostrar mi casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta casa es basada en un espacio abierto. Porque todas mis casas son basadas en el concepto que quiero compartir con amigos. Entonces, si lo ves... En todas mis casas tengo un teatro de casa. Que es el lugar donde... Netflix y chill. Netflix y chill, exactamente. Entonces, este es un teatro de filmes, porque en cada casa tengo un teatro de filmes. ¿Alguna película que te guste en especial, la más favorita que tengas? Todas las series de mafias... Al Capone. El Padrino, The Godfather, Narcos... Those series, I love, I love. This is one of the bedrooms. All the houses that I have are designed by me. Designed in the architecture and in the furniture. But then, I pass them to... It's a nice view. Yeah, it's an amazing view. I'm realizing upstairs, in the terrace, I'm realizing a roof garden... With a beautiful... ¿Cómo lo seguiste? No, este... No, este... No, este es real. 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 Ten cuidado, que fuerte. This is another room? Yeah, this is my bedroom. Ok. It watches like... The ocean. Because this house is cool because it watches both sides. Both sides. The downtown and... The downtown and the ocean. This is... This is... This is... This is... This sculpture is made by a Korean artist, Michael Joo. Ok. And... These are famous because they appear in the living room of Mr. Grey in the first... Uh... Mr. Shades. Mr. Shades. Anastasia. Christian. These was... One of the best songs for this 2018. No. This is... It's... It will be one of the best. No... It's... I hope on the dance floor. No. No... Not like... You know... I would love to do reggaeton songs. Pero esto va a ser muy fuerte en el dance floor, en el trumpet. Hablando de música, vamos a volver a un segundo. Porque mucha gente lo sabe que la música ya estaba en YouTube. Tu abuela era... Era argentina y era una... Ella era una profesora de piano. Yo estaba jugando piano. Mi madre estaba jugando piano. Y yo siempre estaba jugando música en la vida. ¿Qué quieres transmitir con tu música a la gente que estaba bailando? Vibes. 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 Y artina. Como todo en la vida, algo relacionado a la energía. ¿Qué es lo que más te gusta de la música latina? ¿Qué es la música latina? Se entra en el bloc. Cuando lo turnas en, está dentro. Es tan poderoso. Tengo algunas... Pero voy a hacer música latina muy, muy pronto. ¿Algún artista que venga así en mente con el que te gustaría trabajar este año? Me gustaría trabajar con todos los artistas que son mis amigos. Ok. ¿Entiendes? Y que... And that I appreciate as artists. So... I'm very friend of Luis Fonsi. I'm very friend with Sebastian Yatra. And... Y... 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 Y...